Chicos, no olviden suscribirse ni activar la campanita para no perderse ninguno de estos y los nuevos videos Y el que no se suscriba, el que no se suscriba, huele a popó Así que suscríbete y activa la campanita ya Papi ¿Qué pasa compañero? ¿Sabes cuál es uno de mis sueños que siempre he querido cumplir? Pero creo que lógicamente y biológicamente es imposible Porque nuestro cuerpo humano no lo soportaría Quiero volverme enano Pero pues si ya está chiquito, tú no puedes decir esas cosas Papi, pero yo estoy chiquito porque soy un bebé No me puedo achiquitar más Pero, ¿y qué tal si quedará del tamaño de una hormiga? A ver, si te quedas como el tamaño de una hormiga, pues yo ya no te puedo ver Y si voy caminando por el salón, ¡te voy a pisar! ¿Tú crees que me llegas a pisar? ¿Puedes llegar a ser tan tonto para pisar a tu propio hijo? ¡Salud! ¡Salud para todos! ¡Salud! ¡No! ¡No tones! Papi, por favor, agachate, quiero ver tus ojos ¿De qué quieres ver de mis ojos? No, mírame a mí, mírame a mí ¿Ya? Papi, tus ojos son muy raros, ¿sabías? ¿Por qué? ¿Qué tienen mis ojitos? No sé, son muy negros Ah, es que sabes, estoy un poco raro ¿Por qué? Es que acabo de comer algo medio raro Y bueno, eso me causó este... esta cosa Papi, eres bastante turbio como te estoy viendo, ¿sabes? La verdad que sí, un poco sí Papi, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces mirando el horizonte, papi? Oye, hijo Te voy a contar un pequeño secreto Cuéntame, papi, ¿qué pasa? ¿Qué te atormenta? ¡Ah! Ayer soñé con una persona ¿Con qué persona soñaste, papi? ¿Me soñé? ¿Con? ¿Me soñé con? ¿Con qué? Me soñé con Mora ¿Con Mora? ¿Y tú por qué te estás soñando con Mora? ¿Qué pasó con ella? La verdad que no lo sé Pero, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo, papi? Sí, eso me dijo ¡Papi! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡No te veo! Estoy atrás tuyo, papi ¿Atrás mío? ¿En qué parte? ¡Ah! Estoy viendo solamente Cómo rebotas, papi Estoy teniendo Un pequeño problema, ¿eh? Sí, ya me estoy dando cuenta, papi ¿Estás bien? ¡Ah! Oye, 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 oye ¿Qué he hecho? ¿Qué? Lo que te ha dicho tú, Morita Y los fantasmas no me permiten estar en esta casa, papi Oye, se está moviendo sola Oye, ¿qué está pasando? No, pero en serio se está moviendo sola Yo no veo nada, Timó ¿Ah, no? No ¡Ah, pensé que lo estabas viendo! Timó, no soporto más esto Me voy de la casa Eso que te ha dicho, Mora Ha sido muy impactante Y no quiero estar presente ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió mucho Me sorprendió y demasiado Así que, papi Muchas gracias por haber sido parte de mi vida Nos vemos luego Ah, va a volver luego Siga viendo Papi, papi Papi chulo Dime qué vamos a comer el día de hoy Mira qué, hijo Yo te voy a decir algo, ¿vale? Tú dímelo Hace, hace dos meses Ha caído la nieve Timó Y hasta el día de hoy No se va Y estoy muriéndome de frío Timó, ¿acaso el calentador ya no sirve? ¿Acaso tenemos que calentarnos con la candela del fogón de la estufa? Mira, yo te voy a decir qué hago cuando tengo mucho frío A ver, dime tú Papi, ¿qué chorizos? ¿Por qué te hiciste más pequeño? Papi, papi ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo me estoy pequeño o algo así? Papi, estás de mi altura, papi ¿De verdad me lo estás diciendo? ¿Qué chorizos? Estás de mi altura Oye, compañero No sé qué ha pasado Oye, ¿qué es esto? ¿Dónde nos va a llevar esto? Te achiquitaste, Timó Eso nos lleva para el baño Que luego te lo muestro Bien, bien, bien ¿Sí, mi? Bueno, y aquí no hay nada Así que vamos al baño Pero espérate, papi A ver, sal, si te hace más grande Sal, sal, sal ¿Qué chorizos? Te acabas de hacer gigante, papi Oye, no sé ¿Qué chorizos estás hablando? Yo me veo normal No, papi Literalmente estás de mi altura No te digo mentiras Estamos igual de grandes A ver, sal, sal Y mírame desde afuera A ver, ¿qué tanto crezco? Papi Ahí voy, ¿eh? A ver, a ver Espérame Espérame Voy, voy, voy Tú sal Perdón, ¿eh? ¿Qué chorizos? ¿Qué? Papi, pero si te haces gigante Oye, ¿eso es de verdad O me estás trolleando? No, papi Es de verdad Te haces gigante Y te haces chiquito Te achiquitas Como yo Mira, te voy a mostrar Una sorpresa ¿Qué sorpresa? ¡Abre! ¡Abre la cortina! ¡Sorpresa! Papi ¿Ah? ¿Qué sorpresa tan bonita? Oye, ¿te gusta la sorpresa? Mira, te voy a dar otra sorpresa ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Qué chorizo! ¡Espera, no! ¡Qué chorizo! ¡Están pasando cosas! ¡Espera, espera, espera! ¡Todavía no, eh! ¡Esperate! ¡Me espero, me espero! ¡Cuando quieras! ¡Cuando quieras! ¡Papi, ya has desaparecido! ¿Dónde estás? ¡Qué chorizo! ¡Eres mago! Mira, un jabón acá ¿Puedo agarrar este jabón? ¿Me lo puedo comer? No, no, no Comer no Eso es para bañarte Para echarte en el cuerpo ¡Vente baño, sube, sube! ¡Que me lo coma! Dice ¡Nom, nom, nom, nom! ¿Qué chorizos acabas de hacer? Mira, y acá arriba estoy viendo más jabón, papi ¡Me estoy viendo! Oye Mira, yo creo que tú te alcanzas a ver Mira, métete a la cosa esa Y mira desde acá Ok, lo veo Mira, mira, mira ¡Oye, sí, 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 sí! ¡Oye, qué chorizo! Papi Oye, mira ¿Qué pasó? Yo nunca en mi vida vi tan feo que eres, ¿eh? Hoy me doy cuenta que eres muy feo Pues me parezco a ti, no sé qué estás diciendo ¿Cómo que a mí? Claro, mira, te voy a echar Te acabas de tomar el jabón Pues yo me doy la... Oye, toma un poquito, toma un poquito, está rico Toma, toma Yo me voy a tomar el enjuague bucal Toma, toma un poquito, toma un poquito ¡Ahora bótalo, ahora bótalo! ¡Que eso hay que botarlo! ¡Ah! 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 ¿Había que botarlo? ¡Claro, tíralo! Yo me... ¿Qué pasó? ¡Ah! Oye, me voy a lavar las manos, ¿vale? Lávate las manos, papi ¡Ah! ¡Ah! ¡Ríen! ¡Suscríbete al canal!